¡Mucho abajo! ¡Alguien de Santa María! ¡Se fue! ¡Épale! ¡Hasta acá se escuchó! ¡Rompe corazones! ¡Vamos! ¡Agárenlo! ¡Alguien de Santa María! ¡Agárense! ¡Épale! ¡Se fue! ¡Ese fue! ¡Póngase a tu boca! ¡Vámonos! ¡Agárenlo! ¡Alguien de Santa María! ¡Agárense! ¡Épale! ¡Se fue! ¡Ese fue! ¡Póngase a tu boca! El Budas de la Urbana es el final de la Bruta Plata Aquí viene el cuidado Ahí se aguanta y ahí va frente Hades Martins se baja en el cuidado Ahí está señoras y señores No podía ser de alguna manera El Toro se cayó Y le hablaba El Budas de la Urbana es el final de la Bruta Plata Aquí viene el cuidado Ahí se aguanta y ahí va frente Hades Martins se va a tener cuidado 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 Ahí está señoras y señores No podía ser de alguna manera ¡Gracias! Gracias por ver el video.